Un fuerte temporal de viento y lluvia sorprendió a todos los jujeños en la jornada de ayer y que acompañó durante toda la noche. Esto dejó algunos lugares y algunos barrios con muchas complicaciones, sobre todo en lo que es voladura de techo, caída de postes, caída de ramas y algunos árboles también. Nosotros hicimos una recorrida porque hay viviendas, sobre todo en los 820 viviendas, también en Alto Comedero, en donde el ingreso del agua fue muchísimo y afectó a muchas familias. Pero en el interior de la provincia también se vivió una situación similar, lamentablemente con familias evacuadas, tal es la información que pasan las autoridades provinciales. En Ledesma, por ejemplo, 25 evacuados por ingreso de agua por desborde del río San Lorenzo. En Palpalá, en el barrio San Martín, y 23 de agosto, y La Merced, desborde del arroyo Las Martas con un operativo para destrancar el mismo. La limpieza también tiene que ver con esto. Se registraron 14 evacuados. Esa es la situación que se vivió en la jornada de ayer, decíamos, por las fuertes lluvias, el fuerte temporal de viento que azotó a San Salvador de Jujuy y diferentes localidades de la provincia. Anoche ha sido muy fuerte la lluvia, viento, se han caído dos postes de luz ahí en las Miñones. Y bueno, mi casa me entró un poquito de agua también por arriba, en que hice arreglar, pero se entró. La calle Miñones está destruida, ¿no? ¿Esto tiene que ver con las piedras, con el fuerte caudal de agua que llegaba? Sí. En la calle Miñones no, porque todos los años viene muy fuerte el agua en la calle. Viene como río. Ahí vive mi hija. Entonces anoche han venido y para que le preste el teléfono para llamar agua y energía para que venga. Pero ¿qué van a venir si en otro lado estaban peor que aquí? Es un poste de la vía pública que cayó sobre la vivienda de un vecino, que por suerte no cayó sobre mi vivienda porque la posibilidad estaba dada. ¿Eso generó que haya corte de luces porque están los cables ahí también sueltos? Sí, sí, está todo un desastre el cablerío. Es más, hay un poste que está todo inclinado a punto de caerse. Entonces, esto empezó, yo creería que fue durante la tormenta porque nosotros, la verdad que yo no sentí, yo justamente estaba en la terraza tratando de bajar una escalera porque digo con el viento se nos venía abajo y luego me dice mi hija, mamá cayó un poste y ¿qué poste? Decía, ni me imaginaba que el poste que era al frente de mi casa. Todas las veces que llueve se inundan todas las casas directamente porque las chapas no están bien colocadas y eso hace que caiga agua en toda la casa. ¿Esto se suma también a la cantidad de barro, lodo que se forma en las calles? Sí, vos podés ver, esto es lindo a comparación de otros días que es todo barro y no se puede cruzar. La gente apenas cruza para tomar el cole y es feo, algunas veces es feo. Todo inundado, los techos están doblados, por los costados entran agua, por las ventanas, por las puertas, así que el machimbro está medio roto, también por ahí entra agua. Así que mal encontré la casa toda destrozada casi, húmeda también. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Y ahora, bueno, abrir las ventanas, sacar el agua y tratar de arreglar los techos porque la misma lluvia también te daña los techos, así que ver, tratar de arreglar la casa nomás. Lo que más pedimos es que, por favor, la máquina, ¿visto?, pase, ¿no?, en pareje. Eso nos comentaba, cada vez que llueve la calle es intransitable. Sí, más se puede, los vehículos ya empiezan a comer y más seguridad también la policía. Eso que pedimos de noche, que pase por acá, porque a veces las casas que están abandonadas allá, ¿ves? Eso también tendrían que... Claro, es como para la G, vienen a drogar, si hay veces pelea o se esconden para robar, ven al día y lo mismo ven para ver si la gente está o no para entrar a robar. Por eso nos comentaba que ayer se cortó la luz y había mucho temor por parte de los vecinos. Hay veces que los mismos que están trabajan en la noche y en el día y a veces no están.